Agua pone loca a los de siempre A los del pozo, a que se sienta diferente Perdimos ya mucho para volver a encontrarme Y no me malcriaron, era yo el que pedía carne Tierra muere a fondo, afanándose un estereo Copando parada y soñando despierto No era yo quien dije que podía conseguirlo Eso ya estaba pa' mí y yo ni había nacido Es bastante notable la cantidad de variables Para darle una aceptable definición a lo expresado Es responsable crearle una estructura apreciable Que no sea cotizable, sino durable el resultado Agrego y alego, despliego los verbos Me apego a plenos y estoy rimando Segrego mi ego, despego del suelo Navego en el cielo si estoy cantando Cansado de los comentarios sin pensar Que quieren sumar y restar No luchan por su ideal Pero por todo se siente mal Luchando para en la radio sonar Intentando todo el día mejorar Dejando la señal en las nubes Dejala que sea la nube sola Dejala señal en las nubes Dejala que sea la nube sola Acerca por aquí toda tu atención Nos estamos robando las pilas de tu control Acerca por aquí toda tu atención Nos estamos robando las pilas de tu control Acerca por aquí toda tu atención Nos estamos robando las pilas de tu control Acerca por aquí toda tu atención Pero que forro Acerca por aquí toda tu atención Acerca por aquí toda tu atención